El día de hoy nos toca hacer práctica, practicar lo que vimos en el anterior video, en la lección número 7 de las clases de italiano desde cero, donde vimos cómo formar el presente indicativo de aquellos verbos que finalizan por R. Si es que llegaste aquí de la nada, te dejo aquí un link para ver el anterior video. Antes de iniciar también, me gustaría que nos dejes un like, comentas el video y te suscribas. Iniciemos ya con los ejercicios. Primer ejercicio. Marco e Luca. Escribere una letra a la nona ogni settimana. Dale, te dejo tu tiempo. Escucha bien. Aquí el sujeto. Marco e Luca. Sería loro, o sea, ellos. Así que la respuesta es, Marco e Luca, o loro, escribono una letra a la nona ogni settimana. Segundo ejercicio. Voy. Es siempre el treno. Dale 8 y 30. Para andar a lavoro. Te dejo tu tiempo. Aquí el sujeto es, voy, o sea, vosotros. Así que la conjugación será, mejor dicho, la frase correcta será, Voi prendete siempre el treno de las 8 y 30. Para andar a lavoro. Siguiente ejercicio. Io. Legger un libro interesante prima di dormire. Dale, te dejo tu tiempo. El sujeto es, io. La respuesta es, io leggo un libro interesante prima di dormire. En serio? Yo antes de dormir veo una película. Siguiente ejercicio. Noi vendere i nostri vecchi giocattoli al mercatino. Noi, o sea, nosotros. La respuesta es, noi vendiamo i nostri vecchi giocattoli al mercatino. Lei, mm, rispondere sempre con gentilezza alle domande. La respuesta es, lei risponde sempre con gentilezza alle domande. Te recuerdo nuevamente que si tienes algún tipo de dificultad, pues ponle pausa al video. Y regresa alla lección número 7, donde explicaba la parte teorica. Cómo se forman los verbos que terminan por "-ere". Vete a ver este video y vuelve con toda calma a ver este video y hacer estos ejercicios. Recuerdate que es toda cuestión de práctica. Practicando, todo te resultará siempre más y más fácil. Vuoi vivere in una città vicino al mare? Dale. La respuesta es, voi vivete in una città vicina al mare. Ah, como me gustaría a mí también vivir cerca del mar. I bambini, mm, corrono nel parco ogni pomeriggio. La respuesta es, i bambini corrono felici nel parco ogni pomeriggio. Loro, mm, temere i temporali durante la notte. La respuesta es, loro, temere i temporali durante la notte. Antes de finalizar el video, te vuelvo a recordar que, si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, quieres apoyar al canal, pues déjanos un like, comenta el video y compártelo. Podrá parecer poca cosa, pero esto nos mantiene motivado a crear nuevos videos. Siguiente ejercicio. Noi, mm, chiudere sempre la porta chiave, prima di uscire di casa. Dale. La respuesta es, noi chiudiamo sempre la porta chiave, prima di uscire di casa. Ultimissimo ejercicio. Tu, mm, cadere spesso dalla bicicletta. Dale, dale, dale. La respuesta es, tu, cadere spesso dalla bicicletta. Y eso fue todo por hoy. Espero que este video te haya gustado, te haya resultado útil. Si es así, no te olvides, déjanos un like. Nos vemos en la siguiente lección. Ciao.